Corresponde a mi amor Si quieres que yo te quiera Porque no hay otra manera De entregar el corazón Lo mejor cuando uno quiere Es que sea correspondido Por eso es que yo te pido Corresponde a mi amor Por eso es que yo te pido Corresponde a mi amor La gente que me está huyendo Son testigos que me han visto Arrodillado ante un Cristo Pidiéndole salvación Y también al mismo tiempo Me conceda la larga vida Para ver si llega el día Que me des tu corazón Para ver si llega el día Que me des tu corazón La gente que me está huyendo Son testigos que me han visto Arrodillado ante un Cristo Arrodillado ante un Cristo Pidiéndole salvación Y también al mismo tiempo Me conceda la larga vida Para ver si llega el día Que me des tu corazón Para ver si llega el día Que me des tu corazón 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 Que me des tu corazón